Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Frecuencia Féjer. Yo soy Ferenc Féjer, director general de Féjer Consulting, y me da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta nueva edición. Hoy con un tema fascinante, un tema muy interesante en el que vamos a entender cómo no está peleado el hecho de hacer el bien a la sociedad, a las personas, a las familias, con el hecho de hacer negocio. Y para eso nos acompaña nuestro amigo, el doctor Alfonso Castañeda Loya, quien es uno de los fundadores y trabaja en Fertilita. Alfonso Castañeda, bienvenido a Frecuencia Féjer. Hola, muy buenos días, Ferenc. Muchísimas gracias por esta invitación tan importante para dar a conocer esta nueva oportunidad de la cual mencionas. Excelente, al contrario, gracias a ti por tu tiempo, porque sabemos además que están ustedes como locos. Platícanos primero, ¿qué es Fertilita? Bueno, Fertilita, medicina reproductiva. Somos un grupo de biólogos de la reproducción, somos ginecólogos especializados en fertilidad. Somos un grupo que se creó aproximadamente hace cinco años con la ilusión o las ganas de ayudar a la sociedad realizando un proyecto nuevo enfocado a las parejas que están en búsqueda de un embarazo y que no lo han podido lograr. Buscando como objetivo hacerlas, los manejos, los tratamientos y esta cuestión de una manera ética y humana, ¿no? Es bien importante en la cuestión de la fertilidad manejar estos dos puntos, ya que va de la mano con el éxito de los tratamientos y tratar a las pacientes de una manera humana y siempre con la verdad, ¿no? Claro, este es un tema que no es nuevo. Este es un tema que desde toda la vida ha existido y temas de infertilidad. ¿Cómo están las estadísticas hoy en día, sobre todo entre parejas jóvenes? ¿Qué tanto se tiene esta dificultad? Esto es muy importante porque la sociedad actualmente ha ido cambiando, ¿no? Aproximadamente una de cada seis parejas llegan a tener problemas de fertilidad en la actualidad. Esto representa a nivel global alrededor del 15 al 17.5% de la población. Entonces, el objetivo que existe de oportunidad de trabajo es amplio y más con las características sociales con las cuales nos estamos desarrollando en la actualidad. La postergación de la maternidad, la postergación de la paternidad, el nuevo rol que tiene la mujer en la sociedad en la que ya es una mujer inmersa, no nada más en criar una familia, sino que tener un desarrollo laboral, un desarrollo profesional, conocer, etcétera, nos ha hecho que vayamos postergando la paternidad y eso ha aumentado las tasas de infertilidad tanto en México como en todo el mundo. Correcto. Ahora, la gente se preguntará, bueno, Ferenc Feger, que está en el mundo de los negocios, ¿qué hace entrevistando al doctor Alfonso Castañeda en un tema de fertilidad? Y aquí es en donde quiero ligar el tema de fertilidad con el tema de negocio, porque lo hemos hablado en otras ocasiones y no está peleado el hacer el bien, el ayudar a las personas y a las familias con generar negocio. ¿Cuándo es y por qué que deciden la expansión de fertilidad a través del esquema de franquicias? Dentro de nuestros objetivos, nuestra misión, como lo mencioné hace poquito, hace un momento, es trabajar con ética y con humanismo, pero dentro de nuestra visión buscamos como empresa situarnos o ubicarnos como un referente nacional e internacional, en donde nosotros seamos médicos que ofrezcamos tratamientos con ética, con honestidad, pero también que estemos en constante vanguardia, utilizar tecnología de vanguardia, hacer una creación de conocimiento dentro de la biología de la reproducción y es ahí cuando nace la idea de poder hacer esto una franquicia, poder tener centros de fertilidad en diferentes zonas del país, en diferentes zonas del mundo, si es posible, con el objetivo de hacer un grupo que pueda trabajar homogenizado y ofrecerle a las pacientes y a la población un tratamiento adecuado. Extraordinario. Ahora, fertilidad hoy, ¿tiene una clínica ubicada en dónde? Nos ubicamos en la ciudad de Monterrey, en el área de Obispado, en una zona de alta cuestión médica rodeada de hospitales y pues estamos en el noreste del país, ¿verdad? Excelente. Y de ahí entonces la idea, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, es lograr llevar fertilidad a diferentes lugares de México y ¿por qué no? Como el doctor Castañeda lo está diciendo, a diferentes lugares del mundo. Para eso se han dado, nos hemos dado a la tarea de hacer el desarrollo del sistema de franquicias de fertilidad. Ahora vamos a intentar, doctor Alfonso, cambiarte el chip de médico al chip de empresario. Claro. Como comenté antes, no está peleado ni mucho menos. Es más, cuando mejor resulta es cuando hay un lujo. Estás ayudando, pero hay una generación de recursos. ¿En qué consiste la franquicia de fertilidad? ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Y cuáles son las características de la franquicia? Bueno, nosotros estamos con la idea de trabajar con unidades nuevas, independientes, que impliquen un territorio de alrededor de 5 kilómetros a la redonda, con una inversión inicial de un millón y medio de pesos. Un aproximado en la inversión total es de 12 millones y medio de pesos, pero puede variar dependiendo de la zona del país, de la economía, de los costos de construcción, etcétera. Para el que no está familiarizado, ¿puedes diferenciar por qué de un millón y medio se va a 12 millones? Un millón y medio es la cuota inicial, pero los 12 millones y medio es lo que incluye todo lo que es la creación de la estructura, el edificio. Nosotros somos un centro de fertilidad que requiere no solamente consultorios, sino como hacemos procedimientos in vitro, esto está involucrado en realizar un quirófano, un laboratorio de in vitro, que es el manejo de espermas o la creación de los embriones, hacer estudios genéticos, etcétera, que eso incluye tecnología de alta vanguardia y ahí los costos en donde se hace la diferencia, ¿verdad? Correcto, en equipos y instalaciones y demás. Ahora, ¿qué perfil necesitaría tener una persona que hiciera una franquicia fertilidad? ¿Tengo que ser yo médico para hacerlo y yo opero? ¿Cómo es la...? Porque me queda claro que si estamos hablando de una tienda de venta de X artículos, te doy el artículo y lo vendes, pero aquí hay un know-how real, una metodología que hay detrás, ¿cómo opera esa transferencia de conocimientos? Lo ideal sería que la persona interesada sea médico biólogo de la reproducción, pero ¿por qué no? Se puede dar una asociación entre inversionistas y un médico biólogo de la reproducción. Como lo has mencionado, es una empresa muy específica de tratamientos de alta especialidad, entonces se requiere un entrenamiento especializado y qué mejor que el inversionista tenga la posibilidad de operarlo. Claro, me parece interesante y aquí es nuevamente en donde en el mundo de las franquicias, en todos los giros que hay, en todos los niveles de inversión, nos encontramos con algo que es totalmente diferente a lo que el común denominador sería, una franquicia de servicios de salud en donde estamos apoyando a las familias a poder tener hijos en base a todo lo que usted dice. Me parece súper, súper interesante. Entonces decías, no hay que tener una experiencia completa para poderlo hacer, valdría la pena si son inversionistas nada más, bueno, no valdría la pena, si son inversionistas tendrían que asociarse con médicos, biólogos, médicos, mencionaste, biólogos de la reproducción, médicos, biólogos de la reproducción, y me imagino que hay una cantidad de médicos, biólogos de la reproducción que salen, egresan de las universidades y están en búsqueda de oportunidades también. Así es, ese sería el objetivo, que el operador estuviera involucrado en la inversión también. De acuerdo. ¿Algún otro tema que te gustaría platicarle a la comunidad de empresarios? ¿Qué tan rentable puede ser un negocio como estos? Entendiendo por el número de estadísticas de pacientes que empiezan a ingresar por todas las demografías que antes nos decías, desde un punto de vista de negocio, ¿qué tan negocio es? Ok, el retorno de la inversión está más o menos en 49 meses, es como lo tenemos, y el TIR está en el 22%, entonces es un buen negocio. Bueno, un negocio de una inversión de 12, 14 millones de pesos que recuperas en 49 meses con una TIR como lo estás mencionando, es un negocio realmente interesante. Ahora, me parece además que lo hace más interesante que no es un negocio no tiene perecederos, no es de temporada, no pasa de moda, es un servicio de primera necesidad y esto lo hace aún más interesante. Sí, sobre todo que los servicios de medicina reproductiva con el paso del tiempo han ido aumentando, ha habido un aumento en la necesidad de la población por este tipo de tratamientos. Me parece extraordinario. Dentro de los análisis que han hecho ustedes, ¿hay alguien más en el mundo que tenga franquicias de este estilo o son pioneros? Sí, sí hay, en México son muy pocos y en el mundo ya son grupos ya más internacionales, sí hay otros, pero en México es muy, muy escasa la cantidad de franquicias que existen de este término. Correcto, lo que lo hace además muy interesante entre los inversionistas que están buscando algo diferente, algo rentable y como decíamos, algo que se necesita y se necesita cada vez, cada vez más. A nosotros en Feger Consulting nos consta el profesionalismo con el que se desempeñan, conocemos la metodología, conocemos la seriedad con la que manejan los procesos y sin duda es impecable y si podemos mezclar nuevamente el tema de hacer el bien con negocio, estoy seguro que habrá varias personas interesadas en escuchar más. muchas gracias. Otra cosa que quisiera agregar es que en la actualidad ya empezamos nosotros con una subespecialización, es decir, tenemos un curso de posgrado en donde estamos entrenando gente relacionada con temas de medicina reproductiva, tenemos el curso de posgrado avalado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, entonces también estamos siendo generadores de conocimiento, también estamos siendo generadores de gente que puede trabajar en el medio y en este tipo de proyectos, entonces no nada más es la cuestión de hacer el negocio sino que eventualmente estar obteniendo más personal capacitado para que este negocio vaya creciendo poco a poco. Me parece extraordinario, ahora para nosotros es un honor, es un orgullo tener a clientes como ustedes, gente seria que se dedica además a hacer el bien de diferentes de diferentes maneras. Cualquiera que los quisiera contactar para tener más información porque esto es una probadita de lo que es para darle a conocer a la comunidad de Feger Consulting lo que es Fertilita, evidentemente a través de nosotros con un clic o un whats o una llamada llegan ustedes desde luego, pero si lo quisieran hacer directamente ¿nos podrías hacer el favor doctor Casaña de dejar todos los datos de contacto? Pudiera ser a través de nuestras redes estamos en Instagram estamos también en nuestra página fertilita.com.mx o con un servidor me pueden contactar a mi correo directamente alfonso.castaneda arroba fertilita.com.mx o también me pueden llamar directamente o mandar un whatsapp al 33 18 95 02 33 y con todo gusto les ayudamos. Encantados de la vida y si no a través de Feger Consulting como ya nos conocen directamente los vamos a pasar con el doctor Alfonso Castañeda muy muy interesante el tiempo se va de volada y no podemos robarte más tiempo doctor Castañeda entonces sin más muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Feger Consulting y de la comunidad de esta gran familia que hemos formado ya más de 22 años un abrazo desde la Ciudad de México gracias y que no sea la última vez que nos dedicas unos minutos muchísimas gracias es un placer trabajar con ustedes gracias que estés muy bien amigos de Frecuencia Feger muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición que nos vemos en la siguiente edición Gracias.